Este es un emprendimiento como tantas otras cosas que son un interés común porque los consumidores, los puesteros, el gobierno, todos somos parte del mismo país que va a funcionar en la medida en que consolidemos esto que hemos venido logrando estos años. El crecimiento económico que la Argentina ha tenido, lo ha tenido justamente porque ha incorporado al consumo popular una cantidad grande de personas que estaban completamente fuera. Más del 80% del crecimiento se explica por la consolidación de nuestro mercado interno. Y al mismo tiempo, por un conjunto de medidas que toma el gobierno para asegurar que podamos tener un acceso adecuado a los distintos servicios. Entonces, todo eso va funcionando de modo que con las paritarias, con el trabajo registrado, con la protección a la producción nacional, con crédito para la producción, con crédito al consumo, uno como que va armando un esquema que permite que vos puedas mejorar tu acceso a bienes, a servicios que te puedas administrar. Y esto no es nada más que una modesta contribución de la subsecretaría en ese sentido. Pero además estamos acá con Rita, que es nuestra coordinadora, con el móvil recorriendo la playa y el centro, para que la gente se asesore, conozca sus derechos, nos plantee sus problemas, como todos los años con el móvil Consumidores en Marcha. ¿Los restaurantes o los sectores gastronómicos tienen un lugar dentro de esta página? No todavía, no todavía. Pero, ¿quién te dice? En algún momento lo podemos hacer. No todavía. Por ahora, lo que tenemos son productos alimenticios, productos de limpieza y de perfumería, y es básicamente eso. Pero puede ir creciendo. Tenemos una tercera sección, además de la de oferta, que informa los precios del mercado central, y si acá se organizaran, uno podría también poner una lista de precios de aquellos productos que, por ejemplo, se pusieran de acuerdo todos los puesteros, por ejemplo. Uno podría hacer eso. Y también la página tiene la posibilidad de buscar directamente un producto. Harina o pollo o huevo. Y vos entrás y mirás, y mirás en tu barrio, a qué precio están y dónde y qué te conviene. Es una herramienta para información, para la toma de decisiones.